Comenzamos con la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo respaldar los avances en la adquisición de vacunas que realiza el gobierno. Aseguró que va a retomar su campaña presidencial una vez recibido el permiso de un juez. La candidata del Fujimorismo respaldó los avances en la compra de vacunas que viene realizando el gobierno del presidente Francisco Sagasti. Dijo que estas primeras dosis, además del cierre de negociaciones con la empresa Pfizer, generan esperanza. Y esperemos que pronto la mayor cantidad de vacunas empiecen a llegar a nuestro país. Pero ese es un primer paso que hay que saludar y que sin duda genera esperanza a nuestros países. Y por eso le hemos dicho al presidente Sagasti que en ese aspecto lo vamos a respaldar. Fujimori, quien ha permanecido en Lima a raíz de la cuarentena, pretende retomar la campaña de manera presencial previo permiso del juez. Bueno, yo la próxima semana ya espero estar retomando nuestros viajes. He solicitado ya el permiso correspondiente al juez Zúñiga. Así que esperamos ya poder conversar, Juan Carlos, pero en las provincias. En tanto busca acercarse a los votantes a través de las redes sociales. Previo envío de un correo electrónico, la postulante promete llamar a los electores. Todo el distanciamiento y las restricciones que hay en nuestro país y que hay que cumplir, por supuesto, pues no vamos a poder llegar a todas las ciudades que nos gustaría hacerlo. Entonces este mecanismo en las videollamadas nos va a permitir estar en contacto y cerca. En los próximos días la candidata se presentará en el Cade Electoral junto a Julio Guzmán, Verónica Mendoza y George Forsyth en lo más parecido a un debate. Si bien es cierto, va a ser virtual, claro, va a ser un poquito más dinámico porque entiendo que estaremos los cuatro candidatos y estaremos contestando preguntas del panel. Es la tercera campaña presidencial de Keiko Fujimori quien busca recuperar el tiempo perdido en los próximos días.